Acá estamos, acá estamos en la Municipalidad de Capital, hoy jueves. Sí, bueno, mi nombre es Mario Campos, yo soy Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Ciudad Mendoza. Bueno, y hemos tenido una reunión con todas las protectoras, las ONG, gente absolutamente independiente, que defiende la vida de los animales. Hoy hemos hablado completamente de los perros. Y bueno, y aprovecho para aclararle a la gente que la Municipalidad de Ciudad Mendoza no tiene perrera. Estamos en contra de la eutanasia y por supuesto que estamos a favor de la castración, del cuidado de la vida de los perros. Y por supuesto, y esto es lo más importante, de lograr una reglamentación y una educación de toda la población y de los vecinos de la capital a lo efecto de que respetemos la vida de los animales y podamos convivir junto a ellos. Muy bien. Muchísimas gracias por la clase.